Palta, pipalta, reverse Te coloques el modo de aquí, ¿cierto? Y con el movimiento de la mano Vas a intentar que gire Y obviamente tener los dedos lo más estirados posible Para que no estorbe, ¿cierto? Básicamente eso, la forma de practicarlo Es ponértelo ahí y Simplemente De ir ahí controlando con la palma No te puedo explicar mucho Porque es fácil, según yo Quizás puedes usar un poquito el truco de doblar la mano Tipo, cuando lo lanzas La mantienes abierta Y cuando está llegando Quizás la puedes cerrar un poquito Para que frene ¿Cierto? Porque si te fijas es como que aquí frena de golpe Y es porque me está chocando Con esta parte de la mano No se ve mucho, pero Pero eso Como que hay un huequito aquí ¿Sí? Para el otro lado es exactamente lo mismo Aunque es más difícil, a mi parecer Pero eso Simplemente mueve la mano No uses el dedo Aunque bueno, eso sería otro truco ¿Cierto? Pero el palm tap debería Según yo, debería ser Sin el dedo Así que eso De paso te aprendes esto ¿No? Que es con el Con el índice ¿Ves? Quizás te puede servir también Pero eso Tienes todo Adiós Adiós